Queridos hermanos, les saludo en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, deseándoles toda paz y bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alegrémonos por ese Dios amor, Dios familia, Dios que nos ama con amor de papá, amor de hermano, amor de amigo. La vida humana comienza con el amor de hijos. Por el amor de mamá y papá, aún en el seno materno, recibimos ese amor y si no existe, realmente es triste. Uno queda vacío, sin afecto, que planifica, que da cariño, que da alegría. Y cada papá y mamá deben amar a sus hijos desde el primer instante de estar en el seno materno. Y si no lo han hecho bien hasta el día de hoy, que pidan la gracia. Papito Dios, ayúdame a ser papá, mamá como tú, amando muy de veras, comprendiendo y perdonando como tú. Y así, uno va reflejando la paternidad de Dios. Es bueno ser de una familia de varios hermanos, porque es como más comunidad. Y a la vez, cada uno debe reconocer que todos somos hermanos. Y relacionarse con los demás, con amistad, con apertura, y querer fomentar ese sentido de ser una gran familia de Dios Padre en Cristo Jesús, el hermano mayor entre muchos hermanos. Alegrémonos por ser sus hermanitos y pensar como Él está siempre al lado, enseñándonos a vivir. Él está ahí con su cariño, su sabiduría, su protección. Como un hermano mayor, afecta muchísimo la vida de sus hermanos menores. Y en este caso, es un hermano perfecto. Nadie es perfecto, excepto Dios. Y Cristo es Dios hecho hombre, y un hombre perfecto. Y Él está con nosotros, vivo, amoroso, iluminando y fortaleciéndonos para que hagamos el bien. Y también, en la vida, hay no solo amor de hijos, amor de hermanos, sino amistades. Ojalá sean siempre sanas, y cada uno debe defenderse de malas juntas. Donde Satanás reina, y nos quiere ensuciar el alma, y entristecernos, haciéndonos creer torpemente que Él nos va a hacer felices. Lo único que Satanás quiere es perdernos para siempre en el infierno, y hacer también de este mundo un infierno. De groserías, de división, de soberbia, de materialismo, de vicios esclavizantes, y que cada uno se defienda de Él, para ser una persona realmente digna y feliz, digno Hijo de Dios. Y así gozémonos, en este amor del papito Dios, que los padres deberían reflejar. Alegrémonos por el amor del hermano mayor entre muchos hermanos, como lo dice San Pablo, que es Cristo Jesús, que nos ama entrañablemente. Y gozémonos por el Amigo Divino, el Espíritu Santo, que nos quiere ayudar a vivir una vida realmente hermosa, santa y feliz. Escuchemos ahora el Evangelio para esta fiesta de la Santísima Trinidad. Mateo 28, 16 al 20 Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de Él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, y bendito seas. Hermanos, que nos alegremos muy de veras por ser de la familia de Dios. Por tener el destino maravilloso de llegar a gozar con Él en una forma inimaginable. Para siempre en el cielo. San Pablo dice, Ojo no ha visto. Oído no ha escuchado. Ni siquiera ha entrado en el corazón o la imaginación del hombre. Lo que Dios tiene preparado para los que lo amen. Que nosotros amemos a Dios muy de veras, queriendo ser alegría para Él, obedeciendo lo que Cristo enseña, que es lo que enseña la iglesia, y que realmente nos gocemos en la vida por estar haciendo el bien, rechazando el mal, dejando que Dios nos dignifique cada vez más. Vivir en la Santísima Trinidad es vivir como hijos de Dios, evitando todo lo que desdice o desdiga de esta dignidad maravillosa. Uno que ama a Dios vive en Cristo, en su mentalidad, en sus enseñanzas, imitando su forma de ser. Y uno vive en el Espíritu Santo, sabiendo, como dice San Pablo, son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y cada uno debe realmente pensar constantemente, ¿me dejo guiar por ti, Jesús? O, ¿no acepto lo que tú enseñas? Y así, uno realmente va creciendo en santidad, que es amistad con Dios, que es semejanza a Cristo mismo. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y santo es lo que se asemeja a Dios, lo que agrada a Dios, y esto mismo es lo que nos agrada a fondo en el Espíritu y va produciendo una vida realmente hermosa y digna y grata a Dios. Que no dudemos, que lo de Dios es lo único realmente provechoso para nosotros. Y Jesús nos manda a todos, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos, Jesús, que todos reconozcamos que ayudamos a otros a ser tus discípulos si vivimos como tales, muy en especial los papás, influyendo con su ejemplo en sus hijos. que no descuidemos la santa misa, la cita contigo. Tú nos ordenas amorosamente, hagan esto en memoria mía. Y así tú te haces presente como pan de vida, pan que da fuerza, como sacrificio amoroso que quita el pecado y que nos ayuda a vivir en el amor divino, glorificando al Padre en el Espíritu Santo. Gloria a ti, oh Santísima Trinidad, ahora y siempre. Amén.